Para que vean que es agua Aunque me digas te quiero, aunque me digas te adoro No, no y no, no te lo voy a creer Esas palabras tan dulces, puede que sean sinceras Pero tú, no y no, no te las voy a creer Ya tú ves, como todo pasa en esta vida Yo prefiero una ilusión perdida A engañar a todos Me dijiste que tú me querías Y recuérdalo bien vida mía Que te fuiste un día y no volviste más No, pero esas palabras tan dulces Creo que son muy sinceras Pero no, no y no, no te las voy a creer Ah, ah No, no y no, no te las voy a creer Tú ves, como todo pasa en esta vida Yo prefiero una ilusión perdida Que me vuelvas a engañar No, no y no, no te las voy a creer Y recuérdalo bien vida mía Que te fuiste un día y no volviste más No, pero esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras No, no y no, no te las voy a creer Pero no, no y no, no te las voy a creer ¡Feliz! ¡Feliz! Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura De querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y te diás mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Y volver Y volver Y volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero Por volver Y volver Volver Volver, volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta los desechos de perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño No más para mí Hermoso cariño 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 Y que sepan todos que me duele tu dolor Hermoso cariño Y que sepan todos que me duele tu dolor Y que me duele tu dolor Y que sepan todos que me duele tu dolor Y que sepan todos que me duele tu dolor Hermoso cariño 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 Más de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque les tiro por la herida ¡Ahí está, carritos! Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 con que compraría para mí otros dos corazones para hacerlos vibrar y llenarles otra vez sus almas de ilusiones mi poder es pagar, que me quiera a mí y a todas mis canciones de veras, pero de veras a lo mero macho si yo tuviera que pagarle a Dios por todo cuanto ustedes me han dado en mi carrera ni yéndome de rodillas de aquí hasta mi país podría pagarles tanto yo tengo una filosofía muy especial de la vida y siempre he creído que en ese mundo habemos dos clases de gentes los ricos muy pobres y los pobres muy ricos porque el dinero es tan vulgar y tan corriente que gracias a Dios y a todos ustedes de una manera o de otra siempre me lo han regalado sin que tenga que ponerles una pistola en la panza para que lo hagan y eso no el dinero su cariño su respeto y sus aplausos eso es lo único que a mí me gustaría dejarles de herencia a mis hijos para que el día que Dios me recoja digan con humildad nosotros somos hijos de aquel señor que tuvo dos grandes vicios en la vida uno trabajar mucho, mucho darnos a nosotros todo lo que él no tuvo en su infancia y el otro ser capaz de quedarse muerto en un escenario tan solo por llevarse a la tumba lo que más quiso en esta vida su respeto su cariño y sus aplausos y poder despagar y poder despagar que le quieran a mí y a todos mis canciones de las primeras que grabé se llama voy a navegar voy a navegar ya me voy Muy, muy lejos, vine a despedirme, solamente Dios, a ver si algún día tenga que volver. Ay, te dejo todo, no me llevo nada, ¿pa' qué quiero cosas, si al final del tiempo me hagan padecer? Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirijo, diles que me fui sin saber si quieres pa' dónde ir. Voy a caminar, voy a navegar. Para ver si así, para ver si así, te puedo yo olvidar. Puede ser que el tiempo borre para siempre tu amor traicionero. Puede ser que un día llegue hasta vivir un amor verdadero. Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirijo, diles que me fui sin saber siquiera para dónde ir. Voy a caminar, voy a navegar. Para ver si así, para ver si así, te puedo yo olvidar. Una canción muy vieja, pero que les gusta mucho, se llama Ya me voy para siempre. ¡Viene muchachos! ¡Viene muchachos! ¡Viene muchachos! Y ya me voy para siempre, para nunca volver, para nunca volver. El amor que yo quise, no me supo querer. Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No les importa que Mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó No les importa que el amor de mi alma No les importa que el amor de mi alma Esos son coros Esos son coros Ya me voy derrotar Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Soy un amor de mi alma Soy un amor de mi alma Soy un amor de mi alma Tan lejos de ti Tan lejos de ti Me voy a morir Tan lejos de ti No puedo vivir No puedo vivir Entre esta taberna Tan llena de copas Queriendo olvidar Pero ni las copas Pero ni las copas Señor cantinero Me hacen olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mi cesoja seca Que mató el dolor Si acaso mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es que mis ojos Jamás han llorado Por ningún querer Ya que es imposible Dejar de quererla Señor tabernero Sírvame otra copa Que quiero olvidar Jamás en mi vida Había cantado una canción La capela No me sé Mamá 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 Es imposible Es imposible Dejarme Dejarme Que te invité Señor tabernero Sírvame Sírvame otra copa Sin más love Amor Camino Con los brazos abiertos Por allí anulcaría una sola amistad ¿Y qué es lo que tengo? ¿Y tú qué me diste? Tan solo mentiras, fracasos, miseria Miseria que llevo en mi vida hace mucho tiempo Como una tragedia escondida en mi sufrimiento Mi gajas de pensión, mi musno de todo Es lo que me has dado como un ser malvado Miseria que llena de espanto ¿Por qué no me quieres? Miseria que es odio y que es llanto ¿Por qué sé quién eres? ¿Quién sabe hasta cuál? Seguiré esperando Que cambie mi suerte O que venga la muerte Como bendición Miseria que llena de espanto Miseria que es odio y que es llanto Porque sé quién eres Porque sé quién eres ¿Quién sabe hasta cuál? Seguiré esperando Que cambie mi suerte O que venga la muerte Como bendición Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y me hagan la muerte Y me hagan la muerte Como bendición Y me hagan la muerte Y me hagan la muerte Más hoy siento la rabia y el socién Perdona mi carganza, te lo puedo Perdona el atarico que hoy te roba el corazón Aquí al seré, dice, que tronja en la nuestra Amémonos ahora con la paz Que en otro tiempo nos falto Y cuando yo me muero es mi llanto Ni un mundo ni nada más Ahí junto a la luz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si me juntas, me amé Una lágrima llena de tu luna vez Y en silencio llegas a tu regaña Y por Dios, por ti no me desnudas Y en silencio llegas a tu regaña Y en silencio llegas a tu regaña ¡Gracias! 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 Es igualito que yo. Mientras que ustedes no dejen de aplaudirle, él no va a dejar de tocar. ¡Gracias! 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 ¡Déjo no me vayas a dejar, eh! ¡Ay a ustedes! Jesús que tumban, Y el silencio dirá su amor, y el silencio dirá su amor. Y por Dios, olvidaré que eres tú. Y el silencio dirá su amor. Su amor es como un grito que llevo aquí en la sangre y aquí en mi corazón. Y soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata y me enloquece. Y hasta la vida diera, por vencer el miedo de besarla a usted. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted, usted me desespera, me mata y me enloquece. Y hasta la vida diera, por vencer el miedo de besarla a usted. Muchas felicidades, Rosita. Gracias. Yo nací en una ribera de la Arauca, vibrador, soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas, soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas, y del sol, y del sol. Me arrulló la viga llana de la brisa en el palma, y por eso tengo el alma, como el alma tribulosa, del cristal, del cristal. Amor, lloro, canto sueño, con claveres de pasión, con claveres de pasión. Amor, lloro, canto río, pa' adornar las bellas crines del potro de mi amador. Yo nací en una ribera de la Arauca, vibrador, y del sol. Amor, lloro, canto sueño, con claveres de pasión. Amor, lloro, canto sueño. Amor, lloro, canto sueño. Pa' adornar las bellas crines del potro de mi amador. Yo nací en una ribera de la Arauca, vibrador, soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas, y del sol, y del sol. Yo nací en una ribera de la Arauca, vibrador, canto sueño, con claveres de pasión, con claveres de pasión, con claveres de pasión, con claveres de pasión, con claveres de pasión. Que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Tú dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo truno ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino, era robar y robar, robar y robar, robar y robar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo truno ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Gracias! 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 Y hallar en otras bocas el alivio, algo el daño que tu engaño me causará. Y al buscar en el abierto de otras bocas el perfume que embriagaba mi existencia, encontré que también me digas mentiras, y fingiría como tú lo hacías conmigo. Finalmente comprendo que en la vida todas las mujeres son santas, pero tú eres mucho. ¡Esos son mis hijos, los demás son entrenados! Encontré que también me asuntías, y fingiría como tú lo hacías conmigo. Finalmente comprendo que en la vida todo es falso, pero tú eres mucho más. ¡Gracias! 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 Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, que estoy como un niño con un nuevo juguete contento y feliz. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Hermoso cariño, 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 que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Hermoso cariño, 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 Aunque hace mucho que lo nuestro te olvido No puedo ser a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo me hace Sufran saberte, maltratada por la gente Yo que en el alma tocando, yo me guarde No tengo tiempo de pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras de la letra, sollozando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida no estás junto a mí Y a quien te hiere, me reclamo tu dolor Y a quien te amo, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz De ser amigo, que me ocupa mi lugar Porque es más fuerte que mi orgullo, mucho más Saber que existe quien te quiere casi lo más Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida no la digas junto a mí Y a quien te hiere, me reclamo tu dolor Y a quien te ama, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz De ser amigo, que me ocupa mi lugar Porque es más fuerte que mi orgullo, mucho más Saber que existe quien me quiere casi como yo Y a quien teado conmigo, mucho más Que sepan todos que me duele tu dolor Y a quien te. Tばい que estén córreos con muchos más Por tu ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar Le llamaban la Catrina y al potrillo el cantador Era un potro de más tío que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, resultó en mi corredor Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel El grito como el rayo, era de muy buena ley Cuando él de falsa rienda, daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre, con dos puertos le ganó Era un potro de más tío que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, resultó en mi corredor Era lindo, era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo, era de muy buena ley Más yo bajo de una higuera y en el potrero quedó Que lástima que muriera mi compañero mejor Por eso cuando el sol sale y la urna va a morir Me voy hasta aquel potro de más tío que otro caballo Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo, era de muy buena ley ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí? Y a todas mis canciones Ya me puse a pensar Y no alcanzo a cubrir Tan lindas intenciones Ya me dieron dinero Para comprar un mundo Más bonito que el nuestro Pero tú lo gasto Porque quiero morirme Como muere mi pueblo Que me importa saber Que se siente tener Millones y millones Si tuviera conmigo Si tuviera conmigo Compraría para mí Otros dos corazones Para hacerlos vibrar Y llenarles otra vez Sus almas de ilusiones Sus almas de ilusiones Mi poder es pagar Que me quiere a mí Y a todas mis canciones Y a todas mis canciones Y a todas mis canciones Si tuviera que pagarle a Dios Por todo cuanto ustedes Me han dado en mi carrera Ni yéndome de rodillas De aquí hasta mi país Podría pagarles tanto Yo tengo una filosofía Yo tengo una filosofía Muy especial de la vida Y siempre he creído Que en ese mundo Habemos dos clases de gentes Los ricos muy pobres Y los pobres Y los pobres muy ricos Porque el dinero Es tan vulgar y tan corriente Que gracias a Dios Y a todos ustedes De una manera o de otra Siempre me lo han regalado Sin que tenga que ponerles Una pistola en la panza Para que lo hagan Y eso No el dinero Su cariño Su respeto Y sus aplausos Eso Es lo único Que a mí Me gustaría Dejarles de herencia A mis hijos Para que el día Que Dios me recoja Digan Con humildad Nosotros Somos hijos De aquel Señor Que tuvo dos grandes vicios En la vida Uno Trabajar mucho Darnos Darnos a nosotros Todo Lo que él no tuvo En su infancia Y el otro Ser capaz De quedarse muerto En un escenario Tan solo Por llevarse a la tumba Lo que más quiso En esta vida Su respeto Su cariño Y sus aplausos Y sus aplausos Puedes pagar Que le quieran a mí Y a todas Mis canciones De las primeras que grabé Se llama Voy a navegar En un escenario En un escenario De todas De todas En un escenario De las primeras que lleguen De todas Ay, te dejo todo, no me llevo nada, ¿pa' qué quiero cosas si al final del tiempo me hagan padecer? Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirijo, diles que me fui sin saber si quieres pa' dónde ir. Voy a caminar, voy a navegar. Para ver si así, para ver si así te puedo yo olvidar. Puede ser que el tiempo borre para siempre tu amor traicionero. Puede ser que un día llegue hasta mi vida un amor verdadero. Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirijo, diles que me fui sin saber si quieres para dónde ir. Voy a caminar, voy a navegar. Para ver si así te puedo yo olvidar. Una canción muy vieja pero que les gusta mucho se llama Ya me voy para siempre. Viene muchachos. Viene muchachos. Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me supo querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No les importa que Mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Por ahí Por ahí Trataré de pasar Si sigue este dolor Si sigue este dolor Fuerte Mi hogar sea una cantina Esos son coros Ya me voy derrotado Me duele el corazón Me duele el corazón Carvajo Carajo Pero La canción le va a traer muchos recuerdos Y gracias por decírmelo Muchachos 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 No intenten acompañarme Comerar Tan llena Tan llena de copas Queriendo olvidar Pero ni las copas Señor cantinero Me hacen olvidar Me salgo a la calle buscando un consuelo, buscando un amor, pero es imposible, mi cesoca seca que mató el dolor, si acaso mis ojos llenos de tristeza pudieran llorar, pero es que mis ojos jamás han llorado por ningún querer, ya que es imposible dejar de quererla, señor tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar. Jamás en mi vida había cantado una canción a capela, no me sé. Ya que es imposible dejar de querer irte, señor tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar. Muchas gracias, muchas gracias. El aplauso bien bonito para Luis y para su papá que la escuchó ahorita ya. Bien muchachos, mientras aplaudan, viene. Camino, con los brazos abiertos, por allí harún cariño, una sola vez. Camino, con los brazos abiertos, por allí harún cariño, una sola vez. Llevo en mi vida hace mucho tiempo como una tragedia escondida en mi sufrimiento. Ni gajas de tensores, ni buzno de todo Es lo que me has dado, como un ser malvado, como un criminal Miseria que llena de espanto, porque no me quieres Miseria que es odio y que es llanto, porque sé quién eres ¿Quién sabe hasta cuándo seguiré esperando que cambie mi suerte O que venga la muerte con bendición Miseria que es odio y que es llanto, porque sé quién eres ¿Quién sabe hasta cuándo seguiré esperando que cambie mi suerte O que venga la muerte con bendición Muchísimas gracias Yo que fui de la morada de paz Yo que fui mariposo de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos sus ofaces De aquellos sus amores Ni cadena ni lágrimas me ha dado Mas hoy siento la rabia y el sosiego Perdona mi salud Perdon si hay objections Perdona mi malanzas de locura Perdon el ambarismo que incomoda el corazón Ay, al ser, ese, mi tronja y la nuestra Amémonos ahora con la paz Que en otros tiempos nos palco Y cuando yo me mueres, ni llanto, ni luto, ni nada más Ahí junto a la luz, yo solo quiero paz Solo tu corazón, si me preguntas, me amas Una lágrima que te metes y en silencio Que te llevas una plegania y por Dios, por Dios, Jesús Gracias por ver el video Es igualito que yo Mientras que ustedes no dejen de aplaudirle Él no va a dejar de tocar ¡Gracias! 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 ¡Que no me vayas a dejar, eh! ¡Que no me vayas a dejar, eh! Usted es la culpable De todas mis angustias Y todos mis tebrantos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en la sangre Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Júguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza Con prenda de una vez Usted me desespera Me mata y me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla De besarla No juegue con mis penas No juegue con mis penas De besarla a usted No juegue con mis penas No juegue con mis penas No juegue con mis penas Y hasta la vida diera Yo nací en mi vida Yo nací en una ribera de narauca Las garzas de las rosas y del sol, y del sol Me... Me arrulló la viga llana de la brisa en el palma Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amor, lloro, canto sueños Con claveres de vacío, con claveres de vacío Amor, lloro, canto río Pa' adornar las bellas grines del potro de mi amado Yo nací en una ribera, de la rata de grado Y del sol Viva Venezuela Amor, lloro, canto sueños Amo, lloro, canto, río Pa' adornar las bellas grimes del potro de mi amador Yo nací en una ribera del aralcalibrador Soy hermano de los fumas de la Casa de la Rosa Y en el sol, en el sol ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo truno ni reina Ni nadie quien me confesa Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era robar y robar Y después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo truno ni reina No tengo truno ni reina Ni nadie quien me confesa Pero sigo siendo el rey ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quise hallar en otras bocas el alivio Algo el daño que tu engaño me causará Y al buscar en el abierto de otras bocas El perfume que embriagaba mi existencia Encontré que también bellas mentiras Y fingiría como tu lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida Todas las mujeres son santas Pero tú eres mucho ¡Gracias! 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 ¡Esos son mis hijos Los demás son entrenados Encontré que también ya sentía Y finitía como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida Todo es falso, pero tú eres mucho más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video